La Cooperativa Nuestra Señora de las Virtudes ha sido escenario de la presentación de la novena edición... ...de las Jornadas Gastronómicas de la Huerta de Conil, que tendrá lugar entre el 5 y el 14 de abril. Este evento se ha convertido ya en una tradición que llega con los primeros días de la primavera. Bartolo Ramírez, presidente de la Cooperativa Nuestra Señora de las Virtudes... ...ha afirmado que la Huerta de Conil es única en toda España. Para nosotros, desde luego, es un motivo de satisfacción. Motivo de satisfacción en el sentido de que... ...si algo tenemos aquí, pues son más de 70 productos distintos. Yo no conozco ninguna zona productora de España que tenga tanta variedad, cantidad evidentemente que sí... ...pero tanta variedad como la nuestra, entonces eso es un valor que tenemos aquí, es un valor añadido... ...que cuesta el trabajo de mantenerlo. El presidente de la Asociación de Jóvenes Restauradores de Conil, Antonio Ureba... ...ha explicado la principal novedad con la que contará estas Jornadas Gastronómicas. El año pasado introdujimos un concurso para la huerta, este año como novedad... ...el concurso vamos a hacer las dos modalidades, el año pasado fue solo una modalidad... ...era el primer año que se realizaba, este año ya hemos podido realizar dos modalidades... ...innovador y tradicional y la idea es aumentar la creatividad y la calidad de los platos... ...y vamos, en ese sentido contento porque la gente vamos participando, vamos creando... ...nuevas ideas, nuevos productos, nuevas elaboraciones y contento la idea. Por su parte Juan Bermúdez, alcalde de Conil, ha destacado la calidad de los productos de la huerta de Conil... ...y ha hecho hincapié en el importante impacto turístico que tienen este tipo de jornadas. Paseamos por cualquier sitio, vemos una frutería, vemos tomates de Conil, pimientos de Conil, verduras de Conil... ...pues eso nos enorgullece y ya había un trabajo previo a eso, pero entendíamos que teníamos que dar un paso más... ...y en ese sentido aprovechamos este recurso para seguir poniéndolo en valor y además para que fuese un atractivo... ...para venir a Conil, con el objetivo de promocionar la gastronomía con leña en base a este producto que nos genera la huerta. Yo creo que eso lo estamos consiguiendo, llevamos nueve años y en ese sentido vemos que cada vez va a más... ...que somos a la gente que se interesa por las jornadas de la huerta. Con estas jornadas gastronómicas de la huerta en la que participarán 25 establecimientos hosteleros... ...arranca el ciclo de rutas gastronómicas en Conil para este año 2019. A este le seguirán las jornadas del atún en mayo y las del retinto en los meses de noviembre y diciembre.